¡Hola Michi Gamers! Bienvenidos a un video de MeliCAD. Estos son Juegos en Internet para Android. Blooms TD6 Entre las franquicias de los juegos offline, Blooms TD6 es el último participante de la clásica defensa de torres. El juego fuera de línea se parece mucho a sus predeciores. Instalas torres a lo largo de una carretera y derrotas a los malos cuando se acercan. El juego admite 20 mapas, 5 niveles de mejoras, héroes y 19 torres con 3 rutas de mejora cada una. Crashlands Es uno de los juegos offline fantásticamente bien diseñado, pues lleva a tu protagonista a un planeta peligroso con la misión de construir una base, derrotar a tus enemigos y finalmente escapar de regreso al espacio. El sistema de combate es sencillo y divertido, un inventario optimizado que facilita la recolección de recursos y la creación de su base y artículos. Traffic Rider Traffic Rider, de los mejores juegos de Android sin conexión a Internet. Lo que tienes que hacer es ir cada vez más rápido para llegar a la meta sin chocarte. Lo juegas en la vista de cámara en primera persona. Puedes hacer wheelies para conseguir puntos y monedas extras. Hay muchas misiones que tienes que hacer para alcanzar el siguiente nivel. Este juego fuera de línea tiene diferentes tipos de modos de juego como pruebas bidireccionales y simples juegos de corredores sin fin que nunca terminan hasta que te bloqueas. Sex Guns Enfrentamiento de Pandillas Si estás buscando un gran juego de acción sin conexión que capture la sensación del salvaje oeste tal como lo deseas, estás en el juego correcto. Te lleva el cruel salvaje oeste donde se supone que debes luchar por tu vida. Sin embargo, no solo lucharás contra bandidos y forajidos. El juego también te pone contra fuerzas sobrenaturales como los vampiros. Y ser superado en número significa morir en el acto. Hitman Go Inicialmente los jugadores optan el papel del agente 47, mientras que un nivel es un diseño en un tablero conectado en una cuadrícula con nodos y lunas interconectados como la ruta del movimiento de los personajes. En tercer lugar, las misiones de asesinato necesitarán que los jugadores muevan al agente 47 al lado del nodo objetivo para lograrlo. Finalmente, cada nivel comienza a volverse más conflictivo a medida que los jugadores avancen el juego. Si llegaste al final de este video, deja tu michilag y tu michil comentario para dejarte un buen corazón. Si eres nuevo, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen los videos al instante. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a nuestros demás canales y visitar nuestros sitios web que se encuentran en la descripción. Gracias por visualizarnos. Yo soy Meli y esto fue MeliKat. Hasta la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita para que te llegue a nuestro canal!